Ya está, ¿dónde? Fue este momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina Sé de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y fuerte la mujer más mía Qué gusto tengo de quererte sin medida Y no te diría aquí en que me te pases en que Si me quisieras hasta me imposiría Te estoy feliz si estás que te venga la noche Quiero decirte que tengo mucho que apretar Te estoy feliz si estás que te venga la noche Te estoy feliz si estás que te venga la noche Te estoy feliz si estás que te venga la noche Te estoy feliz si estás que te venga la noche Cuál panada compadre Soy un reto pleo, madre Cómo no dein Wellington ¡Gracias! 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 ¡Gracias!